Cuando nosotros tenemos uno de estos jóvenes que expresa dudas o que está cuestionando su fe o que está pasando por una crisis de fe, mostrarles la belleza del evangelio, esperarlos con los brazos abiertos y ayudarlos a que caminen en sus dudas y que al final de este camino van a encontrarse con la persona de Jesucristo, que es la única que les puede dar esperanza. Y entonces su fe va a ser una fe propia, va a ser una fe robusta y nosotros debemos de acordarnos que está en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que nuestros hijos tuvieran una fe propia desde que tienen 12 años o 10 años o que entran a la adolescencia? Pero eso es un proceso que debemos de ponerlo en manos de Dios. ¿Está preocupado porque sus hijos se están enfriando espiritualmente? ¿Te gustaría dar una defensa apropiada en su casa cuando sus hijos traen cuestionamientos sobre Dios o sobre la fe? Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy tenemos un gran invitado que va a ayudarnos a navegar en este tema. Pero antes de presentar a nuestro invitado, les comparto que aquí está con nosotros nuestro director de Enfoque a la Familia para Vivir América y mi papá, Sixto Porras. Esteban, qué honor que podamos tener un invitado de lujo como es mi amigo Jorge Gil. Déjenme mencionarle algunas de sus credenciales. Este es conferencista internacional en temas de defensa de la fe, certificado en estudios bíblicos y de teología, certificado por la Universidad de Edinburgh en filosofía de la ciencia y pensamiento crítico. Y esto es lo que ha desarrollado principalmente, ayudarnos a pensar críticamente respecto a nuestra cosmovisión y principalmente nos va a ayudar hoy a hablar con nuestros hijos. Sobre todo es un pensador reconocido, un apologeta destacado y es un esposo y padre de familia. Jorge, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias a ambos por tenerme aquí. Es un honor de verdad. Yo cuando nos llegamos a conocer en persona, cuando estábamos en un evento hace unos meses pasados, yo te conté que yo me crié escuchándote en nuestra querida Costa Rica y ahora es un honor estar acá contigo compartiendo la verdad. Yo creo que eso es lo más importante, reflejando la verdad de Jesús para la audiencia y tratar de darles las herramientas que necesitan. Así que para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Jorge. Eres el director internacional de la organización Cross-Examant y como representante de esta organización, te toca atender muchas consultas que hacen los padres de familia en congresos, en conferencias a donde vas y me gustaría comenzar preguntándote cuál es la pregunta más frecuente que te hacen los padres de familia en cuanto a la defensa de la fe. Bueno, usualmente cuando yo viajo a dar capacitaciones, a hacer conferencias de este tipo, a dar charlas, las preguntas entre los adultos y los jóvenes son diferentes, dada la diferencia generacional que hay. Ahora, los padres, la mayoría de ellos, la pregunta número uno que me hacen es cómo protegerlos de tantas ideologías falsas, de tantas ideas que hay hoy día en la cultura que son contrarias a la verdad bíblica, el ateísmo, obviamente la increencia. Estamos hablando del cristianismo progresista, que es algo que se está propagando como fuego en las redes sociales. Es algo muy, muy común la de conversión y de construcción de la fe de muchos jóvenes hoy en día. Entonces, esas son las preguntas. La pregunta número uno, ¿cómo los puedo proteger? ¿Cómo puedo yo enseñarles a ellos a tener una cosmovisión bíblica? ¿Qué herramientas hay? Y es el temor de los padres de que los jóvenes salgan de sus hogares y que cuando regresen, regresen, pero sin su fe. Entonces, ¿cómo podemos protegerlos de tantas ideologías falsas que hay hoy en día y que se están promoviendo por medio de las redes sociales y los medios de comunicación que no tienen filtro? No, desafortunadamente hoy en día no tienen filtro. Porque hablar de estos temas es como hablar el tema de sexualidad. Todos sabemos que debemos de hablarlo, pero no lo hablamos. ¿Por qué es importante que los padres nos eduquemos para abordar estos temas con inteligencia, con propiedad, con nuestros hijos y cómo debemos de abordarlo? Porque muchas veces creemos que esa misión la cumple la iglesia, que él mismo debe prepararse. Pero ¿cómo me acerco para poder instruir, educar, formar a mi hijo? Bueno, nosotros escuchamos mucho la petición de muchos padres que nos mandan correos, que nos mandan mensajes de voz al ministerio. Nos dicen, ¿cuál es el libro que le puedo yo dar a mi hijo para que regrese a la fe? Y en realidad, nosotros como padres somos la influencia número uno de nuestros hijos. Nosotros sabemos que en un hogar donde el padre es el líder no solo del hogar, sino también es el sacerdote de la familia, es el que lidera con su fe, con su educación teológica, la mayoría de estos hogares tienen un alto porcentaje de éxito en cuanto a que sus hijos desarrollen su propia fe cristiana. Entonces nosotros somos la influencia número uno y por eso nosotros debemos de aprender de estos temas. No es nada más ponerlos a leer libros. Tú tienes que ser el referente porque ellos van a tener preguntas. Las respuestas las puedes encontrar en los materiales que existen, pero tiene que ser articulada por ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darles a ellos respuestas satisfactorias o si no van a encontrar respuestas en YouTube y en el resto de las redes sociales. Y eso es muy peligroso porque, como te dije, no todos los que están produciendo contenido tienen la mejor intención, ¿no? Y entonces la necesidad es por eso, porque nosotros debemos de ser los que llevamos las respuestas a ellos. La sugerencia que estás dando es leamos un libro juntos, comentemos una noticia juntos, conversame lo que estás aprendiendo en la universidad y juntamente con el conocimiento, lo que estás sugiriendo y que me parece lleno de sabiduría es que haya una relación cercana para que nuestros hijos no solamente sientan que es un elemento filosófico, sino que es un elemento relacional entre nosotros y nosotros con Dios. Me parece extraordinario. Y he estado pensando en esas conversaciones que a veces son incómodas entre papás e hijos. ¿Puede suceder? Tal vez su papá está escuchando esto y dice, voy a tratar de ir a hablarle a mi hijo. Tal vez está concentrado haciendo algo particular y voy a ver cómo le hablo, porque yo sé, me inquieta su fe, yo quiero pensar lo mejor para él, quiero lo mejor para él. Y me imagino que muchos papás o mamás fallan en el blanco, no logran entrar acertadamente al corazón de sus hijos. Entonces me gustaría que nos compartas un poco de cuáles son los errores más comunes, cuál es la forma de no hacer o no hablar con sus hijos sobre la fe, pues también para que nosotros tengamos ese cuidado. Bueno, primero, yo creo que el error número uno es, yo escucho una y otra vez, yo creo que esto viene también mucho desde el siglo pasado, que desafortunadamente la iglesia evangélica, el cuerpo de Cristo, se desvió a una perspectiva del fideísmo, de solo tienes que tener fe ya, y nos desligamos de la tradición tan rica y hermosa que es la tradición de la mente, la tradición del intelectual cristiano. Entonces decirle a los hijos que solo deben de tener fe sin darles buenas razones es uno de los errores más grandes. No darles razones, porque ellos saben que el cristianismo es verdad, pero no saben por qué es verdad. Y cuando alguien comienza a cuestionar el cristianismo alrededor de ellos, ellos dicen nunca me había planteado estas preguntas, no tengo respuestas para ellas y comienza a flaquear su fe. La segunda parte que es muy similar a esta es prohibirles cuestionar sus creencias. Las dudas respondidas de manera clara los van a llevar al pie de la cruz. Si algo es verdad, es de Dios. La verdad le pertenece a Él. Es más, el mismo Jesús de Nazaret dice que Él es la verdad. No solo que la sabe, sino que Él es. Entonces, la verdad nos va a llevar a Dios. Entonces, nosotros podemos dudar hacia la verdad y dejarlos a ellos, que busquen respuestas, que nos pregunten y nos ayuden, y que nosotros les ayudemos a encontrar respuestas. Entonces, los errores más comunes es cerrar la puerta a preguntas y dejarles o obligarlos a ellos nada más a que tengan fe. Ahora, siempre nosotros sabemos que un Dios que pudiera ser explicado en su totalidad no sería un Dios digno de adoración, porque debe existir cierto misterio. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos darles a ellos respuestas satisfactorias de por qué lo que nosotros les estamos enseñando es verdad. Cuando hay tanta competencia de cosmovisiones hoy en día, nosotros sabemos que si la verdad está de nuestro lado, nuestra cosmovisión, nuestra fe, nuestra creencia va siempre a ser superior en el sentido del poder explicativo que tiene en cuanto a todas las cuestiones existenciales que hay. Entonces, como padres, nosotros debemos de abrirle la puerta a los jóvenes para que puedan cuestionar sus creencias, no sin antes estar nosotros preparados para dar respuesta. Una vez le pregunté a mi hijo, Daniel, siendo un adolescente, Daniel, ¿cuánto tiempo escucha un hijo adolescente a un padre? Él me mira, sonrió y dijo, papá, tres minutos. Después de tres minutos, uno se desconecta. Ok. En segundo lugar es ¿debo tener conversaciones formales? Es de esas conversaciones aburridas con nuestros hijos. Y aquí donde voy es ¿cómo hacerlo bien? Si me escucha poco y no le gustan las reuniones formales, ¿cómo hablar con nuestro hijo adolescente sobre estos temas que hoy están tan de boga para captar su atención? Bueno, yo diría que debemos de ser como Pablo. Pablo usó el contexto de los demás. Nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestros hijos. Es más, si tú ves, el set que yo tengo acá es muy similar al set que los jóvenes usan hoy cuando hacen sus en vivos de videojuegos y de todo eso. Y eso lo que hace es que los hace a ellos sentirse en casa. No debemos de familiarizarnos con los intereses que ellos tengan y crear un puente. No debemos utilizar tácticas y ver dónde se encuentran en su caminar. Nosotros debemos de entender que no todos los puntos de partida en las conversaciones de nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo una hija de 15 años y un hijo de 14 años y son polos opuestos. Entonces, nuestras conversaciones comienzan en lugares diferentes. Con mi hijo, yo tengo que hablar el tema de la verdad objetiva. mi hija no cuestiona eso. Con ella, yo tengo que hablar más sobre asuntos sobrenaturales como lo que dice la Biblia que el sol se separó o que se abrió el mar. Este tipo de cosas. Entonces, los puntos de partida son diferentes y debemos de invitarlos una vez más a que compartan sus dudas. Pero la manera correcta, diría yo, más apropiada de hacer estas conversaciones es dentro del mismo contexto de ellos. Ellos escuchan cosas. Por ejemplo, ambos de mis hijos van a escuelas cristianas, pero porque sean escuelas cristianas no quiere decir que estas ideas seculares van a filtrarse dentro de las conversaciones que ellos van a tener. Entonces, para nosotros poder tener conversaciones apropiadas, debemos de nosotros entrarnos en contexto. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo programas en vivo, los cuales hago frecuentemente, utilizo diferentes plataformas a las cuales los jóvenes ya están familiarizados con ellos. YouTube, a veces utilizo Twitch, que es una plataforma de jugar videojuegos. Y ustedes se asombrarían del tipo de preguntas que nosotros recibimos de jóvenes de 14, 15, 16, 17 años, que nunca se las van a hacer a su pastor o a su líder de jóvenes. Nunca. Pero nosotros estamos en la casa de ellos ya. Y entonces ya el escudo o la armadura o la timidez se ha ido. Entonces nosotros debemos de buscar momentos apropiados, crear el puente y dejarlos a ellos que orgánicamente se abran a las dudas que tienen para hablar estos temas difíciles. Y dentro de los temas de la apologética, sí hablamos de la existencia de Dios, sí hablamos sobre la verdad objetiva, sí hablamos sobre lo sobrenatural, pero también entran asuntos éticos. Hablamos del aborto, hablamos de las ideologías transgénero, hablamos de todo esto que tiene que ver con el cristianismo progresista. También estamos hablando de los mormones, los testigos de Jehová son muchos los temas que abarca la apologética y debemos, ellos van a tener preguntas si nosotros los hacemos sentir a ellos que están en su elemento. Ellos van a ser mucho más abiertos a discutir y la relación y la conversación va a ser mucho más fructífera. Una de las cosas que hice cuando mis hijos eran adolescentes fue invitarlos a viajar conmigo, a ir conmigo, a estar conmigo. Y todavía recuerdo a Daniel en un viaje a México llorando y él me decía papá, hoy pude sentir el dolor de las familias, hoy pude ver el dolor de las familias y su corazón fue quebrantado. Ahí fue donde él comenzó a ser llamado. A pesar de ser ingeniero industrial con una carrera prometedora, él viajando juntos comenzaron ellos a identificarse con lo que nosotros hablábamos y de forma natural íbamos íbamos dialogando sobre estos temas. Lo otro que hice fue darles una comisión cuando iban a vender libros conmigo. Entonces, no sé si iban por ir conmigo o por la comisión. Creo que iban por la comisión, pero lo hice intencionalmente porque era un pretexto para caminar juntos y esto nos permitió dialogar en el camino. Lo tercero que me di cuenta es que cuando mis hijos querían hablar conmigo me invitaban a comer. Siempre. Siempre, ¿no? Entonces, una de las cosas que aprovechaba era papá, hay un lugar donde venden estas comidas. Le digo, vamos, yo te invito, vamos. ¿Por qué? Porque era nuestro momento, como tú dices, en su hábitat natural de tener conversaciones que nos podían llevar a dialogar temas profundos, temas existenciales y al mismo tiempo identificarnos. Me parece excepcional. Qué bonito estas dinámicas. Ahora estaba recordando algunos de esos momentos y también sentir el dolor o ver a las familias impactadas. A mí me marcó. Tal vez algún padre dice, yo no tengo la oportunidad de llevar a mis hijos a que vivan esas experiencias, pero definitivamente yo creo que el que nos hayas expuesto a la realidad de otras familias, gente llena de fe, también no solamente que escuchen a sus padres, a veces, eso también es importante, pero a gente que cree las mismas convicciones. Ahora, hablemos de tal vez estos lugares en donde no creen las mismas convicciones que nosotros. antes los centros educativos o algunas universidades se ponían de acuerdo, digámoslo así, en compartir estos temas o en apoyar lo que los padres creían y ahora muchos centros educativos se han convertido en lugares de adoctrinamiento. Entonces, un padre o una madre que nos está escuchando hoy puede estar pensando ¿qué hago yo? Porque yo tengo que enviar a mis hijos a una escuela o a un colegio o ellos eligieron esta universidad ¿qué debo hacer yo como padre si estoy enviando a mis hijos a un lugar que no comparten mis mismos valores y mis hijos tienen que ir a un centro educativo? ¿Qué recomendación le darías a estos padres? Bueno, esto es una de las decisiones más difíciles para un padre. Cuando ellos escogen una universidad que nosotros sabemos que es un centro de adoctrinamiento queremos meterlos en el calabozo y ponerles la cadena en el en el tobillo y no dejarlo salir pero en realidad nosotros como padres debemos de ser sabios debemos de vacunar a nuestros jóvenes con la verdad en otras palabras debemos de exponerlos a otras perspectivas cosmovisiones ideologías pero de manera controlada ¿no? debemos de responderles sus preguntas antes de que sean expuestos por medio de las redes sociales por medio de sus compañeros de universidad ahora desafortunadamente hasta en el colegio escuchan muchas de estas cosas dado la prominencia de las redes sociales y especialmente los profesores universitarios acordémonos que la mayoría de ellos yo creo que el índice es de 20 profesores que tienen una ideología antitética al cristianismo hay un profesor cristiano y este tiene que como decimos nosotros tener su fe acalladitas porque si no va a ser inmediatamente visto de una manera negativa entonces nosotros debemos de hacer eso debemos de vacunarlos a ellos nosotros como padres somos como lo dije anteriormente la influencia número uno entonces lo que nosotros debemos de hacer es hacer un proceso desde niños de educación para que ellos sepan por qué creen lo que creen que ellos tengan buenas razones que se les dé la oportunidad de cuestionar antes de que alguien los haga cuestionar que ellos mismos sientan la seguridad de hacer preguntas que no hayan preguntas tabú que no hayan preguntas que hayan límites en las preguntas que ellos puedan hacer porque acordémonos que entre más sudes entrenando menos vas a sangrar en batalla y cuando ellos estén en el campus universitario van a estar en el campo de batalla y ahí es donde el entrenamiento va a entrar en juego entonces lo que nosotros debemos de hacer es vacunarlos mostrarles que existen otras cosmovisiones otras creencias otras religiones y mostrarles por qué el evangelio de jesucristo es superior a todas ellas y no estamos hablando de superior como con un altivez con un orgullo diría yo mal puesto sino mostrarles que el evangelio que la cosmovisión cristiana que la fe cristiana es bella y es la verdad y nosotros tenemos la manera de demostrarlo históricamente hasta con buenas razones científicas filosóficamente teológicamente hay muchas líneas de evidencia pero nosotros debemos de darles a ellos un poquito del virus cuando los preparamos para que ellos vean que la verdad es el repelente de todas estas ideas que van a estar consumiendo en la universidad antes de continuar con el programa queremos comentarles sobre nuestro recurso estrella información para padres y jóvenes en el tema defensa de la fe y cosmovisión cristiana este se llama proyecto la verdad aquí en pantalla en este momento usted lo está viendo básicamente lo que nosotros vamos a atravesar a través de 12 sesiones 12 vídeos es entender qué es la ética cómo se entiende el cristianismo desde un punto de vista filosófico vamos a abordar el tema de la ciencia qué es lo que dice la evolución qué es lo que dice la biblia cómo la ciencia y la fe van de la mano inclusive muchos temas que jamás imaginábamos qué piensa Dios acerca del estado cómo se debe configurar el gobierno cómo se debe concebir el humano o la antropología es muy interesante y lo comparte una de las personas más preparadas en este tema que se llama del taquet si usted le gustaría prepararse en este tema le invito a ingresar al enlace que está en la descripción de este vídeo si usted hace clic ahí usted va a ir directamente a toda la información del curso va a poder ver en detalle qué es lo que contiene y cómo inscribirse este tiene un costo de 4 dólares con 99 al mes puede desinscribirse cuando quiera si usted puede ver todos los vídeos y desinscribirse cuando termine o bien usted tendrá acceso a este curso y a más de 2 mil recursos con vídeos audios audiolibros y conferencias que hemos preparado sobre estos temas y muchos otros donde tocamos temas de familia de matrimonio y de crianza de hijos ya sabe si le gustaría aprender más sobre este tema visite el enlace que tenemos en la descripción de este vídeo para ver el recurso proyecto la verdad yo sé que les va a gustar Jorge una de las realidades que estamos viviendo en muchas iglesias es mi hijo no quiere ir a la iglesia ha dudado de la fe me dice que lo que nosotros creemos es fantasía que es mentiva mentira que lo que él está aprendiendo en universidad es ciencia la pregunta que surge cuando veo estas lágrimas y este dolor es que debemos de recomendar a estos padres cómo abordar a un hijo que está en una crisis de fe cómo me le acerco debo de obligarlo a ir a la iglesia conmigo cómo lo abordo para poder ayudar en este proceso de seguir construyendo en él una fe auténtica y viva y no religiosa bueno yo creo que para muchos de nosotros como padres sabemos que forzar las cosas solo empeora la situación yo me acuerdo de una historia que me contó uno de nuestros colegas de una de nuestras academias tal vez su padre sea bastante reconocido es Josh McDowell su hijo Sean McDowell nos contó una historia de que él llega se acerca a su padre que es un reconocido apologista uno de los más grandes diría yo de la generación pasada y le dice papá viera que estoy cuestionando el cristianismo estoy cuestionando mi fe no sé si esto sea verdad y Josh McDowell su padre le dice oh eso es grandioso hijo vamos hablemos más sobre esto entonces yo creo que de una manera similar debemos con amor con sabiduría y hasta cierto punto con emoción no de que debemos de alegrarnos que nuestros hijos están pasando por una crisis de fe pero sí de darnos cuenta que es una oportunidad dado de que ellos están explorando asuntos de importancia eterna que en medio de este proceso los podamos guiar darles el espacio que necesitan y si nosotros les número uno oración siempre debemos de orar por ellos darles el espacio que necesitan muchos de ellos van a pasar por periodos de rebeldía como yo yo fui una persona que yo fui rebelde hasta los 27 28 años y no fue hasta que el señor me sacudió y me aisló de todo el ruido del mundo para que yo pudiera darme cuenta de que las oraciones de mi abuela no habían sido en vano no pero este en situaciones donde los los jóvenes están pasando por crisis de fe están dudando nosotros debemos de darles el espacio que necesitan hacernos disponibles tener esa disponibilidad para hablar con ellos y ayudarles que el proceso es de un mes o de un año o tal vez de 5 años o 10 años nosotros no sabemos no sabemos eso está en manos del señor pero seguir fieles porque al final de ese túnel nosotros vamos a saber que ellos van a tener su fe va a ser reforzada y va a ser de ellos y no va a ser solo un espejismo de la fe que muchos de nuestros jóvenes heredan de nuestros padres que es hasta peor a veces los jóvenes que se han criado dentro de familias cristianas que tienen una fe que es nada más nominal o cultural y no es una fe arraigada en la realidad entonces aquellos que están pasando por una crisis de fe nosotros debemos de tratarlo como en realidad es como algo delicado pero al mismo tiempo utilizarlo y verlo como una oportunidad para que el señor se manifieste en la vida de ellos y que nosotros sabiamente podamos utilizar esta oportunidad para darles respuestas para mostrarles que podemos nosotros darles el espacio que ellos necesitan y que cuando ellos estén listos para recibir las respuestas acordémonos que todos vamos a ser tocados por el sufrimiento dado que vivimos en un mundo caído y muchas veces eso es lo que nos llega a buscar algo más allá que la desesperación de que cuando morimos no va a haber nada más como los ateos dicen o el resto de las cosmovisiones que eso siempre es una transacción entre lo bueno y lo malo que hago el cristianismo es la única cosmovisión que te dice que lo único que tienes que hacer es postrarte a los pies de Jesús y aceptar ese regalo y ya está hecho entonces cuando nosotros tenemos uno de estos jóvenes que expresa dudas o que está cuestionando su fe o que está pasando por una crisis de fe mostrarles la belleza del evangelio esperarlos con los brazos abiertos y ayudarlos a que caminen en sus dudas y que al final de este camino van a encontrarse con la persona de Jesucristo que es la única que les puede dar esperanza y entonces su fe va a ser una fe propia va a ser una fe robusta y nosotros debemos de acordarnos que está en el tiempo de Dios no en el tiempo de nosotros cuántos de nosotros no quisiéramos que nuestros hijos tuvieran una fe propia desde que tienen 12 años o 10 años o que entran a la adolescencia pero eso es un proceso que debemos de ponerlo en manos de Dios que profundo esto que compartes y me pongo a pensar también en mi situación al momento de esta grabación yo soy papá de una niña de 8 meses apenas está comenzando la vida pero veo que el tiempo se pasa volando diríamos se pasa rapidísimo y yo ya he comenzado a hablar con mi esposa Dayan sobre qué cosas podemos ir haciendo los padres para que nuestra niña nuestro pequeño tal vez usted en casa tiene un pequeño tiene una pequeñita y así le digo yo a la mía cómo podemos formar defensores de la fe desde que son niños tal vez desde que son niños no van a entender argumentos profundos tal vez sus conversaciones sean de 20 segundos y ya pero qué cosas podemos hacer los padres de niños pequeños para formar defensores de la fe en un futuro pues puedan sostenerse o arraigarse un poco más excelente pregunta y es una pregunta común si tuvieras nosotros nos llegan preguntas desde qué edad debo yo estar comenzar a formar a mis hijos en la apologética yo digo desde el inicio no debemos de darles bases teológicas sólidas desde pequeños nosotros a veces muchas veces subestimamos la capacidad de entendimiento de nuestros hijos y especialmente en los años de desarrollo que son cruciales entonces yo diría que desde pequeños acordémonos que la educación cristiana ya sea en la iglesia o ya sea en el colegio si tenemos la bendición de enviarlos a un colegio cristiano no es complementaria la educación cristiana y de la fe es principalmente en casa y especialmente en la mesa familiar en esos momentos donde estamos sentados compartiendo una cena donde se hablan las cosas íntimas donde estamos viéndonos a los ojos desde niños desde niños hablar y ser y yo creo que la palabra se usó anteriormente ser intencionales ser intencionales esta intencionalidad es muy muy importante no y este nosotros también podemos formarlos a ellos desde niños utilizando el mismo contenido que producen los medios de comunicación para instruirlos como por ejemplo cuando nosotros vemos una película los niños van a ser expuestos a eso y nosotros sabemos que como padres nosotros vamos a decidir que van a ver ellos y que no van a ver pero tampoco los podemos meter en una burbuja donde nunca van a ser expuestos al mundo a veces vamos a tener que tomar decisiones difíciles y vamos a ver una película donde tal vez en los 130 120 minutos de la película que la película sea dos horas hay una fracción de segundo donde hay algo cuestionable porque la mayoría de las películas del día de hoy son así entonces nosotros vamos a decir o no los vamos a dejar ver esa película por esa fracción de segundo o podemos ver la película junto con ellos instruirlos y cuando ese momento llegue podemos buscar podemos jugar al juego que nosotros le llamamos encontrando la mentira o encontremos la mentira por ejemplo yo estaba viendo una película no me acuerdo el nombre una película de Disney nosotros sabemos que ideológicamente Disney está muy 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 lejos de los valores cristianos hoy en día desafortunadamente y mientras estaba viendo esta película era como de animales míticos y demás y en una de las escenas una de las protagonistas que era hembra dice que su esposa no este estaba en casa y no sé qué no sé cuánto inmediatamente yo pausé yo no sabía que esto estaba en la película yo pausé la película y le dije a mis hijos qué hay de malo con eso o dónde está el error o dónde está la mentira ahí inmediatamente mis hijos y esto era mis hijos tenían si no me equivoco ocho y nueve años de edad inmediatamente comienzan a dialogar entre ellos y dicen papá yo creo que el error está en que esa persona en la película no este es una mujer y está refiriéndose a su esposa y en realidad Dios nos creó para ser hombre y mujer y sólo esa unión es la que avala el señor que sería el matrimonio natural o el matrimonio bíblico inmediatamente utilizando lo mismo que el enemigo quiere este que pase desapercibido para influenciar a nuestros hijos lo elevamos a la superficie y lo utilizamos como un momento educativo y les apuesto que hay muchos cuando nosotros vamos a comer a un restaurante y desafortunadamente especialmente acá en los Estados Unidos a veces no sabemos si el mesero es mesera o mesero no y entonces cuando los niños preguntan papá qué es lo que está sucediendo acá nosotros con amor con respeto y utilizando este momento que nos ha dado Dios para edificarlos y para hacerlos crecer les podemos enseñar a ellos la verdad que encontramos en la palabra inerrante infalible del señor que es nuestra biblia entonces nosotros debemos de buscar estos momentos siempre ser intencionales y desde niños comenzar a instruirlos pero una vez más nosotros no podemos dar lo que no tenemos entonces debemos también nosotros llenarnos de sabiduría y de educación para poder después pasárselas a nuestros hijos pero siempre 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 como nosotros a veces pensamos que la adoración es solo cuando vamos a cantar y levantar las manos en medio del servicio del domingo o cuando sea que estés haciendo un servicio en la iglesia la adoración es la manera en la que yo vivo mi vida de la misma manera la educación cristiana es la manera no solo en que vivo mi vida pero buscar estos momentos educativos desde que son niños y ya cuando pasan a una edad más adulta en la adolescencia donde ya tienen la capacidad de pensar críticamente y abstractamente se les pueden dar libros se les pueden dar cursos en línea se les pueden enviar acampamentos enfocados en formación apologética hay muchas maneras de hacerlo pero debemos de estar nosotros presentes ser consistentes y ser intencionales en cómo vamos a utilizar las oportunidades que el mundo nos da hoy en día para mostrarles a ellos la verdad y yo creo que esto es algo que nosotros podemos hacer en cualquier etapa de sus vidas pero debemos de ser conscientes de que estas oportunidades van y vienen y que si nosotros no las utilizamos para enseñarles a ellos para educarlos en ese momento entonces el enemigo va a utilizarlas con la intención que él tiene que es alejarlos de la verdad wow extraordinario hablar en estos momentos naturales me encantó el hecho de que podamos no asustarnos cuando nuestros hijos tienen momentos de crisis y no decirle qué bueno por qué porque esto le permite tener un encuentro personal con Dios y sobre todo como lo ha dicho Jorge siempre debemos de entender que lo único que podemos dar es lo que tenemos pienso en pienso en el audiolibro que grabé y está en el app de enfoque a la familia traigamos a los pródigos de regreso al hogar si usted tiene un hijo que está en un momento de crisis escuche este audiolibro en enfoque a la familia punto com barra inclinada cursos que yo creo que le va a ayudar traigamos a los pródigos de regreso al hogar cómo tratar a un hijo cuando tiene dudas cuando se ha apartado de la fe que es un momento circunstancial tendamos puentes para que nuestros hijos cuando quieran volver y se encuentren con Dios recuerden que no serán criticados juzgados o condenados sino que serán amados Jorge me gustaría consultarte cuáles son recursos puntuales que tú recomendarías a padres de familia que quieren aprender un poco más sobre esto tal vez algún buen libro que tú mismo hayas leído o que tú le hayas compartido a tus hijos tal vez o que cuáles recursos pueden utilizar algunos de los padres que tú conoces o que tú has recomendado en conferencias o que nos están escuchando bueno primero que nada gracias porque pues este espacio nos permite a nosotros que nos enfocamos en este tipo de educación de cosmovisión y apologética llegarle a muchos recursos yo me acuerdo cuando yo comencé en esto hace alrededor de unos 10 años recursos eran inexistentes ahora ha habido una explosión de recursos apologéticos y yo creo que ha sido la mano de la iglesia ha sido forzada a producir estos recursos porque la cultura se ha ido desviando depravadamente a una velocidad exponencial desafortunadamente y nosotros estamos viendo eso en la cultura entonces ahora hay más recursos que de los que podemos leer diría yo en una sentada cada fin de semana no yo diría si vamos a comenzar con con una buena lectura en apologética el libro que recomendaría yo es el libro de no basta mi fe para ser ateo es escrito por el doctor Norman Geisler y el doctor Frank Turek quien es mi mentor se llama no basta mi fe para ser ateo este libro te va a dar un caso completo del cristianismo de la A a la Z sin tener que abrir la Biblia y la gente me dice oye Jorge pero si la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que utilizarla para demostrar que nuestra fe es verdad y yo digo bueno Pablo cuando él estaba hablando con judíos él apelaba a las escrituras que eran el antiguo testamento pero cuando él estaba hablando con los paganos él buscaba a los poetas y él hacía alusiones no al antiguo testamento sino a las cosas que ellos entendían muchos de nuestros amigos no le dan absolutamente nada de credibilidad a la Biblia así que citarla no va a hacerles ningún favor nosotros debemos de aprender a hacer un caso de la A a la Z sin tener que necesidad de abrir la Biblia pero que cuando llegamos a la conclusión le decimos mira que todo lo que está ahora demostramos que el cristianismo es verdad y si el cristianismo es verdad y la palabra de Dios es y la Biblia es la palabra de Dios entonces debemos de escuchar lo que está en ella y entonces podemos ser mucho más persuasivos entonces el libro de no basta mi fe para ser ateo sería el recurso número uno el otro sería tácticas y el subtítulo es un plan de acción para debatir tus convicciones cristianas este libro te va a ayudar a aprender a dialogar con cualquier persona a cualquier nivel puede ser un astrofísico puede ser un 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 biólogo evolutivo puede ser un teólogo progresista puede ser cualquier persona que tal vez tenga hasta más conocimiento que ti en ciertas áreas pero este libro te va a dar las tácticas necesarias para poder dialogar y para poder siempre mantenerte en el asiento del conductor en cuanto a la conversación y tú liderar la conversación y poder llegar a conclusiones que vayan a ser efectivas en no sólo con la persona con la que estás dialogando sino con todos aquellos que están escuchando y bueno pues nosotros en Cross Examine también tenemos un blog en español nosotros tenemos cursos en línea en español puedes ir a la misma página de crossexamine.org ojalá puedan poner esto en en los en los comentarios cuando salga en las redes y y si sale al aire la el sitio es crossexamine.org sería crossexamine.org y ahí van a ver que tenemos videos tenemos un canal de youtube tenemos estamos a punto de sacar nuestra aplicación este telefónica ya sea para apple y para android este también como te digo tenemos la sociedad de apologistas latinos que es una sociedad que está produciendo recursos también en español tenemos otros ministerios como fe razonable tenemos uno que se llama reasons for hope en español y muchos otros que están creando una tonelada de recursos para tanto para padres como para jóvenes para la la defensa de la fe y pues esto es lo que yo hago yo hago en vivo hago capacitaciones siempre estoy disponible para poder ir donde sea que me inviten a poder darles las herramientas que necesiten para defender su fe mil gracias jorge por haber estado con nosotros gracias por lo que haces no solamente tu persona sino tu equipo porque hoy más que nunca vivimos en una sociedad líquida una sociedad totalmente contraria a nuestros valores y necesitamos padres que empoderen a sus hijos como lo ha dicho Esteban no para que vivan como víctimas de esta sociedad sino para que escriban una historia diferente y sepan defender su fe jorge mil gracias por lo que has hecho por lo que están haciendo por lo que tu equipo ha hecho por el trabajo extraordinario que están realizando y gracias por haber estado con nosotros acá en enfoque a la familia mi hermano es un placer estar acá y es un privilegio como te lo dije en el inicio del programa este esperemos que esto esta semillita de fruto y que ustedes sigan haciendo lo que están haciendo que es súper importante una vez más estamos a la disposición y que el señor nos continúe dando la sabiduría y la fortaleza para llevar este mensaje a más personas gracias gracias jorge y gracias a todos los que nos han acompañado en este programa para nosotros es un privilegio ayudarle a su familia amén se despide esteban porras y sixto porras de enfoque a la familia